En las noches estás aquí Trabajar y sobrevivir Nuestra vista está pues en ti Intentando atraparte al fin Ya Correrás, no huirás Siempre buscar, siempre encontrar Correrás, pero no huirás Siempre buscar, siempre encontrar Correrás, tratarás Pero no te esconderás Correrás, tratarás Pero no te esconderás Se ríen buscando Me escondo al intento Mentiras presiento Siento que me muero Me guía en silencio Me va instruyendo Siguiendo con miedo Siento que me muero Algo escuché Es un ratón tal vez En la oscuridad Nada debo allá Sé que hay alguien allí No que yo sepa, tondín ¿Por qué no me crees? Nada será Es una noche más Yo sé que algo hoy Vuelvete a dormir Eso me hace enojar A mi sola bella Ya lo escucho Escuché Hay alguien allí Me creyó inconsciente Está escondiéndose de mí Pues ¿Quién ese es? ¿El cumpleañero es? Pues vamos a invitarla Antes que intentenle escaparse Oh, bon, bon, gran diversión No sé frenar, me está desnullado Ya no pienso regresar Ni le mallar Pues vamos juntos a saludar Ah, man Ah, man Correcto estaba Pensar que estarías vos aquí Pero eso no me intriga al fin Parece que andas Con mucha cautela De bonbon y de mí Pues no hay por qué Sé bien que quieres desactivarnos No dejaremos que pase Cada noche puede que no cambie Más puede que Haya accidentes Pueden que Haya accidentes Pueden que Haya accidentes Pueden que Haya accidentes Pueden que Haya accidentes ¡Gracias!